Plaza Centro Tepozán te invita a que formes parte del gran certamen Best Model Ciudad de México, en donde tú puedes convertirte en una modelo profesional. Este certamen de modelaje es para buscar nuevos valores dentro de esta disciplina y estamos haciendo scouting y estamos haciendo convocatoria justamente para chicos y chicas que gustan de esta actividad, que se inscriban para que vivan todo un proceso de trabajo en donde, bueno, pues tenemos pasarelas, sesiones de fotos. Un gran número de personas se dieron cita en este inmueble que se llenó de belleza y talento, en donde mujeres y hombres demostraron sus cualidades en la pasarela. Y pues bueno, nos encontramos aquí en Plaza Centro Tepozán, apoyando a todos estos chicos que vienen a concursar el día de hoy para este gran certamen Best Model Ciudad de México. Y hoy nos toca la parte regional, así es que vengan y todavía tienen tiempo para todos los que quieran participar, todavía tienen tiempo. Es hasta el 21 de diciembre la gran final a nivel nacional. Petit, Tin y Top son las categorías en las cuales puedes inscribirte y ser parte del mundo del modelaje. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Dani Cervantes y el día de hoy estoy participando en la Plaza Tepozán para el concurso de modelaje. Soy categoría Top y los estoy invitando a que también vengan a conocernos y se inscriban. Durante esta pasarela se hizo la entrega de bandas a los y las ganadoras del certamen del Estado de México. Hola, soy Cel Vergara y estoy representando la designación de la Ciudad de México en el certamen que hubo en el Estado de México. Y bueno, pues estoy muy emocionada porque estoy aquí con todos mis compañeros y aparte con los nuevos integrantes ahora en este nuevo concurso. La gran final de este certamen se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre en las inmediaciones de Plaza Centro Tepozán, así que no esperes más y cumple tu sueño de ser un modelo profesional.